Su marido no está en casa. Hola pasajero, como todas las semanas, Mundo Artístico y tu bloque de teatro te traen las obras más destacadas de la semana. Comenzamos con Chicago, interesante musical dirigido por Mario Rengifo y producido por Betsy Duncan. Bueno, hola chicos, yo soy Gabriela Rodríguez e interpreto el papel de Belma Kelly, que es una asesina y acera, bueno, la asesina y acera más popular de todo Chicago, hasta la llegada de una nueva recluta al cuartel que se llama Roxy Hart. Y esta chica, bueno, como soy su mentora, por así decirlo, se ve como que en la desesperación de volverse como yo. Entonces hace de todo y lo logra. Entonces Belma en su intento de desesperación busca su ayuda y entonces en ese punto de buscar ayuda de Roxy se trata la obra. Dime, ¿esperabas ser parte de este gran elenco? Sí, y a la vez no, porque este papel lo tenía pensado hacer hace dos años y la obra no salió, salió otra, entonces como que me quedé picona, ¿no? Y ahora que tengo la oportunidad de hacerlo, uff, ahorita estoy como que... Somos un elenco muy grande, eran ensayos de tres veces a la semana, de, bueno, llegar y estar viendo como otros de repente estaban haciendo sus coreografías. Nos propuso un trabajo, nada, corporal, físico, inclusive de la voz, porque también es un musical. Así que fue un trabajo bien interesante que tuvimos que hacer. Sí, yo soy Roxy en esa hermosa obra, es uno de los personajes principales, ella es súper sensual, ella lleva como toda la adrenalina de esta obra, es una criminal más y se van a divertir muchísimo viéndola y riéndose un montón porque es súper, súper alegre y risueña. Los invito, invito a todos los pasajeros a que no se pierdan Chicago. Va todos los sábados y domingos en el Teatro Federico García Lorca del Centro Español del Perú, Avenida Salaberry 1910, las entradas están en Teleticket de UON y Metro. Continuamos nuestro recorrido con una excelente comedia, Se Necesita Bebé, protagonizada por la siempre encantadora Cuculí Morante y Junior Silva, y producida por Jorge Vilela y Gino Tazara. Se Necesita Bebé es una obra de 1960, han pasado más de 60 años y se vuelve a poner, en el año 98 ha sido la última vez que se ha hecho aquí en el Perú, es una obra que habla de la infidelidad, es una obra que habla de la mentira, cómo una mentira puede crecer, pero todo es una comedia, es una sátira, es una comedia de situación, es un boébil que está muy bien hecho y muy bien producido con nuestra productora Edith Apia, quien es la que ha adaptado todo a los años 70. ¿Qué tal? Yo soy José Dammert y mi personaje se llama Guillermo Harrison, digamos es el patriarca de esta casa, de la familia, y la obra empieza con Guillermo, que es esposo del personaje de Cuculí, que es este Ketty, y descubre una infidelidad de su parte. Y ella a raíz de esa infidelidad, que en realidad tampoco llega a ser una infidelidad de verdad, hace todo un mundo, agarra así la pelotita de nieve, la tira y esa empieza a tutum, tutum, tutum. Yo soy Ketty, soy la mentirosa. Gracias. Para abreviar un poco, no, sí, soy su esposa en la obra y hago de la mentirosilla, porque creo que todos tenemos algún defecto, ¿por qué no? Mi personaje es Margarita, es la mejor amiga de Ketty, y en realidad todos somos los mejores amigos del mundo mundial, ¿no? Claro, y soy la esposa de Akanga. Y bueno, digamos que ella por defender a la amiga, por retener al marido, que vuelva, y qué sé yo, comienza toda esta mentira, pero de alguna manera Margarita es la de las ideas rápidas, y en realidad sus ideas son un poco extrañas, pero por alguna razón, todos le siguen la corriente. Rapidita, sí, pues, rapidita. Y estoy felizmente casada con mi marido, y es amor de verdad, no es un amor interesado, no es que me guste el lujo ni el glamour, es amor purito, ¿no? Se nota, se nota, mira, mira, cómo no lo voy a amar, cómo no lo voy a amar. Vengan todos, vengan con su papá, vengan con su familia, es un teatro chiquito, que se ha inaugurado este año, y le inauguramos nosotros, justamente con Lovers, es la Sala Tobar, calle Tobar 255, Miraflores, hay estacionamiento, pueden comprar las entradas en join-up, en boletería, están baratos los precios, o sea, estudiantes pagan 20 soles como si se fueran al cine, ¿no? Y vengan los actores, pueden conversar con ellos afuera, tomarse fotos, conversar con nosotros también, con los directores. Pasajeros, abrochense los cinturones, por favor, siempre con seguridad, y vengan a la Sala Tobar, estamos sábados y domingos, jueves, viernes, sábados y domingos, de jueves a sábado, a las 8 de la noche, y domingos a las 7 de la noche, en la Sala Tobar. Por aquí, les paso las entradas. Entradas. Ah, ¿por qué me miras cuando hablas de entradas? ¿Entradas? ¿Por qué me miras cuando dices entradas? Ay, 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 ay. Las entradas están en join-up o en la misma boletería, ya saben, tienen... De jueves a sábado a las 8 y domingos a las 7. Ya venga, no va, ya busca, en Instagram. ¡Venga, venga, venga! Terminamos nuestro bloque recomendando la comedia Bufolíes Donde talentosos actores expresan detrás de sus coloridas máscaras Mensajes muy profundos y con alto contenido social Bueno, esta idea nace hace casi seis meses Producto de un taller y luego ya pasamos como a una cosa más profesional Sobre todo que Alex ha sabido llevarnos muy bien, es un maestro Para enseñarnos todo lo de la comedia del arte y todo el manejo de máscaras La gente en la calle me mira, me dice Tú eres la tropa, ¿cierto? Y yo les digo, sí O sea, es un poco ese cambio, ¿no? O sea, ya después de seis meses es que por fin no hacemos un show Y sé que poco a poco va a seguir mejorando Y va a ser un gran espectáculo acá, un futuro Es un espectáculo que nosotros recomendamos desde los diez años en adelante Y estamos en La Paya Casa, Bolognesi 920, en Barranco Cerramos el telón por esta semana, pasajero Pero no te preocupes, que la próxima volveremos con más noticias importantes del Teatro Nacional La Paya Casa, Bolognesi 920, en Barranco